Dispárenles o les dispararán. Sí, sí. ¡Con cuidado! ¡Hay una luciérnaga! ¡Sí, cayó un turista! ¡Que vengan! ¡Ese está bien muerto! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Que vengan! ¡Vengan un uniformado! ¡Ese! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Ey! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Un uniformado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un uniformado al menos! ¡Turista! ¡Cayó un uniformado! ¡Mira a esos pobres hijos de perra! ¡Listo! ¡Cayó turista! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Ese está bien! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Espira! ¡Yo me encargo! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado muerto! ¡Mierda! ¡Estuvo cerca! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un uniformado menos! ¡Ahí va uno! ¡Bum! ¡Arde maldito! ¡Cuidado! ¡Uno menos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ay mierda! ¡Tengo que vendar eso! ¡Los malditos están en las últimas! ¡Los malditos están en las últimas! ¡Los malditos están en las últimas! ¡Estos turistas están en las últimas! ¡Estos turistas están en las últimas! ¡Los malditos están en las últimas! ¡Ya no volverán a intentar!